La periodista reveló cómo será su casamiento con el intendente de Vicente López, en noviembre. Belén Ludueña anunció su boda con Jorge Macri para fines del año que viene. A días de su salida de Buenos Días América, el programa que compartía con Antonio Laje, la periodista adelantó los detalles del gran paso que dará en su vida. Con ansias de formar una familia, después de cuatro años de relación con el intendente de San Isidro, Belén caminará rumbo al altar a fines del año que viene, en noviembre. El gran festejo para la pareja que ya convive será la Rural, uno de los salones más emblemáticos de Capital Federal, en el anteúltimo mes del 2022. La idea es hacer una ceremonia por civil para cumplir con la ley y, luego, un festejo con grandes, entre ellos personalidades de la política. Ya tenemos fecha, va a ser el 12 de noviembre de 2022 en la Rural. El mismo día vamos a hacer una ceremonia civil y después la fiesta. Por suerte, soy bastante relajada, sé lo que quiero y decidimos todo rápido, contó Ludueña, luego de despedirse del noticiero tras la polémica por maltrato por parte de Laje a sus compañeros. «Quiero que sea una fiesta sencilla, cómoda, en donde todos vengan a pasarla bien, el dress code va a ser elegante, pero cada uno se puede poner lo que quiera», aseguró Belén, sobre la vestimenta que deberán llevar los cientos de invitados. «No vamos a poner mesas, va a haber distintos livings y mesas largas sin lugar asignado. Soy muy feliz con él. Nuestro amor en muy sano», se sinceró Belén, a la hora de explicar por qué decide convertirse en una mujer casada, que será varios meses después de lo que vivió al lado de Laje. «Para el vestido, estoy pensando entre dos diseñadores, Fabián Citta y Gabriel Laje, y la luna de miel será en Italia, recorriendo las raíces de Macri», compartió Ludueña. Los detalles que restan para la gran noche, seguramente los definirá en los próximos meses, del próximo año. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.